Pero aquí se muestra cómo un trabajador de un cine mexicano recibe la nueva copia de The Flash. ¿Sabes cómo llegan las películas al cine? Cuando pensamos en las películas como tal, pensamos en esto. Y sí, antes se grababan todas las películas así, pero ahora todo es digital. Antes las películas llegaban a los cines así. Una lata de estas podría llegar a pesar hasta 200 libras. Tiene mucho sentido cuando nos ponemos a pensar que una película dura dos horas y que cada segundo pasan 24 de estos cuadritos. Pero aquí se muestra cómo un trabajador de un cine mexicano recibe la nueva película de The Flash, en donde recibe una caja en forma de los tambores antiguos. Se encuentra un cable y un disco duro muy protegido con esponja con la película de manera digital.